Muy buenas tardes, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy martes estamos en la 31ª semana del Tiempo Ordinario y en la 3ª semana del Salterio. Vamos a obligarnos a toda la Iglesia a través de este rezo de las vísperas. Amén. Aleluya. Himno. Amén. 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 pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Salmo 130. Abandono confiado en los brazos de Dios. Antífona Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Apocalipsis, himno de los redimidos. Antífona Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve de la Carta a los Romanos Que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidados. En el Espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, más estable que el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Cántico evangélico Antífona Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Preces Invoquemos a Dios, que ha infundido la esperanza en nuestros corazones, y digámosle, Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo, tu Hijo, hemos sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber. En tus manos, Señor, están el corazón y la mente de los que gobiernan. Dales, pues, acierto en sus decisiones, para que te sean gratos en su pensar y obrar. Tú, que concedes a los artistas inspiración para plasmar la belleza que de ti procede, haz que con sus obras aumente el gozo y la esperanza de los hombres. Tú, que no permites que la prueba supere nuestras fuerzas, da fortaleza a los débiles, levanta a los caídos. Tú, que por boca de tu Hijo, nos has prometido la resurrección en el último día. No te olvides para siempre de los que ya han sido despojados de su cuerpo mortal. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Nuestra oración vespertina suba hasta ti, Padre de clemencia, y descienda sobre nosotros tu bendición. Así, con tu ayuda, seremos salvados ahora y por siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Amén. Amén.